Hola, muy buenas tardes. Soy Raquel Mamani con la organización Saver Schools Arizona Network, dándoles la bienvenida a Charla Educativa con Raquel. Estamos de regreso esta semana, tuvimos una semanita de descanso y ahora estamos de regreso con un tema muy interesante. Les estaba diciendo a mis invitados que pues yo tengo hijos, tengo gemelos de 12 años, pero se nos olvida los años, los primeros años como que se nos borra la importancia de estos años preescolares, de estos años antes de que entren al kinder y realmente les estaba comentando que no me había enfocado en lo importante que son estos años, que son estos programas de la temprana edad. Entonces el tema de hoy se va a enfocar en eso y tengo muchísimo orgullo y felicidad de presentar a nuestras siguientes panelistas que nos traen muchísima información importante. Quiero saludar y darle la bienvenida a Lupita Valencia de Inclusion Free School en Manzo, que está en Tucson, Arizona. Buenas tardes, Lupita, y bienvenida. Ahí el mute se lo vamos a quitar. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. También le quiero dar la bienvenida a Gabby Kratop, que es mamá de una hija de 22 meses. Nos está acompañando aquí de Phoenix. Hola, Gabby, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también tengo el gran placer de darle la bienvenida a Marlene Ordaz, que es la subdirectora de Greater Phoenix Urban League, el programa de Head Start. Entonces, bienvenida, Marlene, y buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con ustedes. Entonces, vamos a irnos al grano, porque, bueno, este programa es para dar información. Este programa se empezó como una fuente de información para padres que hablan español, que necesitan saber qué está pasando. Especialmente antes de esta pandemia, pues sabíamos que teníamos problemas y cosas que estaban pasando con la educación, pero esta pandemia le ha dado un gran enfoque a todo esto que está pasando con la educación. Entonces, ahora es más importante que nunca que platiquemos sobre estos temas y que podamos compartir con la comunidad. Entonces, otra vez les doy las gracias y quiero platicar cómo la pandemia ha afectado a los programas de temprana edad, de preescolar. Entonces, vamos a tener una plática informal, voy a hacer una pregunta, nos turnamos en quién quiere ir, pueden subir la mano, y luego podemos agregar algo más después de que alguien diga algo que estamos de acuerdo con el mismo tema. Entonces, vamos a empezar. Y, wow, estábamos platicando. O sea, yo estoy con mis hijos de 12 años que están haciendo la escuela virtual y estoy viendo que a veces se me ponen las canas verdes, moradas y azul de los problemas que tengo con estudiantes de 12 años. Ahora estamos pensando de niños de 3 años. Entonces, ¿cuáles son los problemas que hemos visto o las destrezas que hemos visto con esto de la educación en la pandemia, durante la pandemia? ¿Quién quiere empezar la lista de cosas que hemos visto? ¿Por qué no nos vamos con Lupita? Lupita, ¿qué has visto con esto de la pandemia? Pues yo, en lo personal, en mi situación, no lo podríamos hacer sin el apoyo de los papás. Ha sido increíble el apoyo que hemos recibido, lo interesado que están en ayudar a sus hijos, en que tengan éxito, ¿verdad? Y eso es lo que nos llena de más ganas de seguir. Yo creo que nadie sabíamos cómo lo íbamos a hacer, qué íbamos a hacer, dónde empezar. Yo pensaba traer mi salón a mi casa y de aquí hacer lo que trataba de hacer en mi salón, pero no funcionó así. No fue tan fácil. Entonces, han sido muchas horas de buscar información, de buscar libros adecuados, música, actividades que sean accesibles a todos en casa, sin tener que salir a comprar los artículos. Y las familias han sido, como les digo, han sido increíblemente, nos han apoyado de una forma increíble. Increíble. O sea, brincaron a la acción como las maestras brincaron a la acción, ¿no? Las maestras brincaron y los padres brincaron con ellos. Los padres igual, los padres igual. Y por mi parte, por el departamento del TUSD, el preescolar, ha sido increíble también en el apoyo que nos han ofrecido. Y todo el distrito, porque antes de que iniciáramos el año escolar, nos ofrecieron una conferencia virtual, con muchas oportunidades, ¿verdad? Y es algo que implementaron. O sea, se notó el trabajo y el esfuerzo y el empeño que pusieron para darnos ese empujón, esa ayuda, porque pues no sabíamos cómo, o qué íbamos a hacer. Y como dicen, las cosas que habían servido, usted tiene, o sea, años en esto, es profesional, usted ha dado estas clases, o sea, ya por mucho tiempo, pero lo que había pasado y lo que había servido fue totalmente fuera. Es totalmente diferente. Totalmente diferente. En sus años, no sabía usted, pasado tanto tiempo enfrente de una computadora, como lo estamos haciendo ahora, por la necesidad, ¿no? Exactamente. Gracias, gracias. A ver, Gaby, ¿qué has visto tú con tu hija? Desde la pandemia, a lo mejor puedes decirnos cuándo empezó y cómo van las cosas ahorita y qué cosas, qué dificultades has enfrentado durante este tiempo. Todavía ella, pues no ha empezado el programa de Head Start. Estábamos en camino a ponerle una escuelita, pero con todo esto de la pandemia, pues se atrasó. Pero sí, tengo muchas amigas, pues que se han visto afectadas porque tienen niños con la edad de Head Start, de preescolar. Yo lo que he visto mucho es cuestión de cómo manejar, el time management, cómo manejar su tiempo, ya que son muy chiquitos, a veces pues no comprenden pues que ya no se puede tener esa rutina de ir a una clase presencial y pues tienen que hacerlo todo en la casa. Eso es lo más que, pues que mis amigas pues me han dejado saber, el time management, cómo hacer para que ellos se enfoquen en la casa. Por eso me gustaría que si Lupita después puede mencionar a qué se debe el éxito, de que ella dice que los padres han contribuido mucho. ¿Qué equipos, qué herramientas y qué consejos usted le da a otros padres pues que no les ha ido tan bien con la escuela virtual en el año preescolar? Podemos hablar ahorita de eso, muy buena pregunta este y lo que tú mencionas, Gaby, es tan importante eso de time management y yo creo que a esta edad es la rutina, ¿no? Esa rutina de que, pues que antes podías salir, los llevabas un par de horitas, venías, te daba a ti un tiempo de a lo mejor hacer tus cosas en la casa, ahora pues tú tienes que trabajar también en tu casa y pues no tienes ese tiempo, ¿no? y la rutina de los niños ha sido realmente devastada y para esta edad es tan importante, entonces sí vamos a, después de que hablamos, que hablemos con Marlene, vamos a regresar con Lupita que nos dé unas tips y herramientas sobre cómo están haciendo esto. A ver Marlene, mire, ustedes, es la subdirectora del programa de Head Start para Phoenix Union Urban League. Primero dígame un poquito sobre ese programa que yo no conozco mucho sobre esto, pero suena como que están haciendo un trabajo magnífico, cuénteme. Igual como Gaby dijo, nuestro programa es Head Start, nosotros asistimos niños, ofrecemos servicios para niños en especial de edad de 3 años a 5 años, pero los preparamos para que vayan a kinder, los estamos preparando para alistarlos a la escuela. Trabajamos, nosotros somos unos probadores educativos, trabajamos bajo la ciudad de Phoenix, con el programa de Head Start. Greater Phoenix Urban League es una parte de los demás programas que trabajamos aquí localmente en Phoenix. Tenemos otros programas que nosotros, yo les llamo a nuestros hermanos porque trabajamos juntos y seguimos las mismas reglas de la ciudad de Phoenix. Trabajamos con otros que también ofrecen programas de Head Start aquí localmente en Phoenix. Y como dijo Gaby, Head Start está en todos los estados de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. es muy importante y me gusta siempre decir que todos los padres sepan de que pueden encontrar Head Start en donde necesiten y es usualmente la importancia de Head Start es para enfocarnos en la necesidad del aprendizaje en la temprana edad. Exacto y pues sé que estamos hablando de esto pero ¿puedes decirnos un poquito más sobre los estudios que dicen cuando un estudiante, cuando un niño recibe servicios de la temprana edad de calidad opuesto a un estudiante que no lo reciba? O sea, obviamente podemos saber pero ¿puedes explicar sobre eso un poquito más, Marlene? Sí, y me gustaría que digas de calidad porque eso sí nos gusta enfocarnos porque podemos decir podemos meter a un niño a un programa preescolar pero siempre depende de la calidad, ¿verdad? La calidad del programa. Nosotros sí nos orgullese decir de que nosotros somos un programa que ofrecemos calidad a los padres. Head Start en por cierto un poquito distinto de un preescolar es nosotros nos enfocamos en holistic, en la approach holistic que significa que nosotros nos enfocamos en todo lo que tenga que ver con un niño, ¿verdad? La nutrición, la nutrición mental, la salud mental, la salud física, los padres, el convivencia, cómo viven en su casa, la dinámica de casa y por eso el programa de Head Start también ofrece, tenemos la parte educativa que son las maestras, es lo que nosotros nos enfocamos y nosotros localmente la ciudad de Phoenix ofrece trabajadores sociales que ayudan con resources para los papás. Por ejemplo, si los papás necesitan un poquito más ayuda, cualquier cosa que se les haga falta para asegurar que ese niño tenga lo que necesite para seguir adelante, nosotros también ofrecemos distintos servicios para la familia. ¿Qué tan importante? Ahorita, mira, se me puso un poquito chinito porque me dijiste, yo me acuerdo cuando, bueno, me acuerdo más o menos ya en algún entonces cuando yo tenía tres años me llevaban a Head Start en Nogales, Arizona, me llevaba una vecina a Head Start y sí me puedo acordar que, pero esto tan precioso de el estudiante ser completo, ¿no? Porque si tienes hambre no puedes aprender, si estás estresado sobre algo no puedes aprender, entonces, ¿qué trabajo tan más fantástico están haciendo de ver a la familia entera tan importante? Entonces, yo sé que esto es casi poner el cemento para los semientos de un edificio que se está construyendo los jóvenes, entonces, muchísimas gracias Merlin por compartir eso de Head Start y los programas de Head Start. Entonces, vamos a regresar a lo que había mencionado, Gaby, que, ¿qué lecciones han aprendido durante este tiempo? Lupita nos estaba mencionando que han tenido bastante éxito en involucrar a los padres en revolucionar esto de cómo se da instrucción a niños de preescolar virtualmente. ¿Nos puedes compartir algo, Lupita, algún chip, algo que has aprendido, una lección que has aprendido que está funcionando para ustedes? Claro que sí. Bueno, en lo personal ha funcionado para mí, ¿verdad? Tengo una asistente que es súper apasionada también y desde un principio dijimos, queremos hacer algo bien, queremos hacer algo muy bien, ¿no? Que funcione para las familias, que funcione para los niños. Entonces, la verdad que sí toma mucho tiempo, como les dije, buscar el material, buscar los libros, buscar las canciones y luego ya cuando tenemos eso y trabajamos en equipo con otras maestras también, no creen que nada más soy yo y son compañeras que también sienten la misma pasión que siento yo. Entonces, nos juntamos una vez a la semana, buscamos el material y luego de ahí creamos las actividades. Después de crear las actividades, escribimos un framework. entonces es como un horario que les enviamos a los padres por medio de correo electrónico. Entonces, el framework ahí tiene como un horario más o menos. El horario que seguimos cuando estamos nosotros juntos en Zoom, pero también aparte tienen los libros y tienes las actividades y actividades para los padres también que puedan hacer. Entonces, wow, o sí, porque mencionas tú, bueno, primero, o sea, el village, la comunidad, las maestras se juntan, agarran el material, pero después de que ustedes tienen el material y las canciones, todavía tienen que hacerle llegar a las familias, todavía no. Llegamos a, y luego hemos creado como un calendario donde, por ejemplo, y regresándome un poco antes, cuando iniciamos esto, iniciamos el año escolar, nos recomendaron que no duráramos más de 20 minutos, 30 minutos en Zoom, que no es apropiado, ¿verdad? Correcto. Que no es apropiado pasar mucho tiempo en Zoom, pero también, también pensamos, bueno, si le voy a pedir a los papás que levanten a sus hijos, que les den de comer, que los vistan para venir a la escuela, entonces voy a crear una mini, una mini escuela y les ofrecimos la opción de quedarse el tiempo que vieran ellos que era apropiado para su hijo o su hija. Entonces, cada padre decide, no, mi hijo nada más aguanta 15 minutos después de 15 minutos. Está bien. Ok, flexibilidad. Mucha flexibilidad. Y los papás, porque lo que no queremos crear es más estrés. Ya es suficiente con lo que estamos viviendo, cada quien en su casa está viendo algo diferente, entonces lo último que queremos es crear más estrés. Pues sí, viéndolo de manera de empatía, de no saber qué está pasando en cada familia, cada familia tiene un camino que no sabemos, ojos vemos, corazones no sabemos. Entonces, eso de, qué bonito de que están agarrando eso de flexibilidad y dándole a los papás esa flexibilidad de si tu hijo puede tolerar 20 minutos es todo, si puede tolerar un poquito más y a lo mejor hoy se siente bien y mañana no y entonces eso les ha funcionado. Entonces, ese calendario es para que los papás regresen, bueno, si no nos quedamos en toda actividad, ese calendario hacen clic en el calendario, es un calendario donde tienen los links virtuales, para los cuentos, las canciones y luego tienen la actividad que pueden hacer, si quieren, pueden quedarse en Zoom y hacerla con nosotros o lo pueden hacer en casa cuando ellos puedan. También paseos virtuales, hemos hecho paseos virtuales y también, o sea, si pueden quedarse con nosotros, háganlo con nosotros, si no pueden, háganlo a su conveniencia. Ok, muy bien, a ver, ¿quién más quiere decirme de qué lecciones que han aprendido durante esta pandemia con, no sé, con la rutina de tu hija, Gabi, o Marlene, ¿qué están haciendo durante, qué lecciones han aprendido? Yo sé que es una lista larga, lecciones número 125 mil, pero adelante, ¿qué nos puedes decir? Podemos hablar de muchos de los triunfos que hemos tenido y sí, me gusta, gracias Lúlita, porque sí, las maestras han brincado a la oportunidad de asistir a los papás, de asegurarse que tengamos un balance para los padres, entendiendo el balance que los padres no existen en casa, la privacidad, ¿verdad? Que estamos también invadiendo la privacidad de las familias, hay familias que tienen, no solamente su fiscal child, un niño de fiscal, pero también tiene niños en primaria, en secundaria y que tienen también que ayudar, este, el balance es difícil a veces también van a hacer y creo, se oye todo bien decir hola, los papás se hacen esas actividades porque nosotros planeamos, ¿verdad? un cuidado de asegurarnos que podamos tener actividades, pero también me gustaría hablar de la dificultad que unas familias tienen, como la división digital, ¿verdad? Como si no tienen la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos haciendo con programas para asegurarnos de que tengan esas tabletas o lo que necesitan? Y luego también con Headster nosotros trabajamos a muchos con personas que son desafortunadamente no tienen tal vez dos padres en casa, solamente un padre. La mamá o el papá tienen que trabajar todo el día y esos niños, ¿cómo lo hacemos con esos? ¿verdad? Porque esos niños no pueden asistir al programa de Headster, no pueden estar presentes y como programa decimos, ¿cómo le hacemos con esos? Lo hacemos en la tarde, trabajamos los sábados y si es pensar más allá porque para la educación de temprana edad es muy importante, es cuando los niños desarrollan su sentido social y emocional y hay bastantes cosas que tenemos que pensar y nosotros como programas lo hacemos, nosotros sí estamos proveiendo tabletas para nuestros alumnos que contienen Hotspone porque si miramos que cuando tienes cuatro niños yo tengo nomás dos y con mi Zoom a veces no me sirve el Wi-Fi se me apaga o no está funcionando correcto ¿verdad? Y pensar con papás que tal vez tienen el límite bajo de Internet con cuatro niños en casa con Internet que no les pueda funcionar al último el que sale perdiendo es el de temprana edad ¿verdad? Porque preschool no es requerida preschool not required so ese es el niño que dicen ay pues ese se puede esperar ese se va a poder esperar pero creo que necesitamos como padres pensar es lo más importante ahorita esos niños no necesitan necesitan estar con otras personas asistiendo a programas que les puedan asistir en las necesidades de desarrollo que esos niños necesitan porque todavía lo necesitan esos niños todavía están creciendo y todavía están desarrollando claro tantos temas tan importantes que dices mira hemos platicado de estos temas durante estas charlas la brecha educativa de las computadoras la brecha digital ¿no? que eso de que no tengan las computadoras necesarias que si tienen la computadora que no se puedan conectar que si se pueden conectar los padres apenas están aprendiendo un enlace una página cómo se descarga cómo se sube cómo se baja y para estudiantes pues de la primera edad como dice ustedes están formando todo eso social e emocional entonces todo lo que nos impactaba todo lo que estamos hablando como que le cae un poquito más pesado a estos a estos niños de la primera infancia a estos programas tan importantes este entonces yo sé que este trabajo es sumamente importante a ver Gaby ¿qué nos puedes decir de lo que estás escuchando y cómo lo puedes usar tú con tu hija o qué piensas de esta información y lo que estás tú viviendo ahorita con tu hija de 22 meses que pues me imagino que la tienes que mantener ocupada ¿no? no puedes estar ahí tienes que hacer algo con ella todo el día a ver le puedes quitar ahí está no por eso fue mi inquietud y mi interés en saber más porque como dije yo estaba pues en el proceso de volver a trabajar y llevarla a un cuido antes de eso yo no me imaginaba lo activa que éramos ella y yo pues íbamos a la biblioteca allí tienen el story time hacen otros programas aparte como de música diferentes tipos de cosas y pues sí ahora pues con lo de la pandemia pues no hacemos nada yo busco mucho en online y pues busco actividades pues que sean acorde con su edad como estaba diciendo pues mi interés era porque a mí que soy ama de casa con una niña que todavía pues no había empezado su escuelita yo dije me imagino los padres pues que ya tienen hijos que ya van a preescolar que todavía no comprenden la situación que los conviaste le diste un giro a ser activo a estar en la casa y aprender virtualmente por eso fue que que vino mi interés de saber que que ayudas que herramientas hay afuera que que te pueda ofrecer como el programa de Head Start exacto sí y me me encantó mucho que que Lupita que haya haya gente como Lupita pues que que tienen el interés y que hacen como dicen de tripas corazones para hacer lo mejor que puedan para enseñarle a ese grupo de niños que que no los ven pues que todavía están en full aprendizaje pero que sí son una esponja y nunca es temprano para empezar a enseñarle a nuestros niños exacto y como mencionaste tú estabas preparándote para salir a trabajar cuando pasó esto de la pandemia y entonces eso te cambió totalmente me imagino tu decisión porque ya dijiste no pues no puedo no puedo poner a mi hija en un o sea quiero que que mi hija se quede segura en mi casa entonces me imagino que te ha cambiado totalmente tu plan y ahora este puedes ver que pues sí hay programas que necesitas investigar y gracias a que tú empezaste a preguntar a esto del preescolar y de estudiantes de la primera edad que empecé a decir sabes que necesitamos hacer esto gracias por 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 traer este tema a a a nuestra atención porque es de suma importancia entonces porque nunca como tú me dijiste antes de hacer este live que nunca es demasiado temprano para preocuparse por la educación de sus hijos además de un cuido también hay que preocuparse de la educación y esto ha afectado hasta el más pequeño y como dije pues todavía mi hija no está en esa edad pero sí tengo muchas amigas que tienen hijos ya en escuelas regular como de kinder a grado 12 como también tienen a sus infantes también que es es difícil y gracias a Lupita por el consejo y también a Marlene de que todo es la flexibilidad y y el balance va de la mano y también que hay que trabajar de mano a mano los padres con los con los maestros es lo que es lo que te iba a mencionar Gaby este que que tú puedes ser como una embajadora para nosotros tú puedes ahorita porque claro que las madres y los padres les les importa la la educación de sus hijos pero muchas veces están trabajando y ahora estamos aprendiendo yo aprendí que no nomás es ir al PTO meeting o a la a la junta de padres y maestros y mandarle una notita a la maestra navidad es involucrarse sobre lo que está pasando día a día ir a las juntas saber quién está en la mesa directiva ver qué o sea ver qué está pasando ir a las juntas de la mesa directiva porque todo esto tiene que ver con la educación de nuestros hijos claro que nuestro es importante entonces ojalá que tú nos conectes con estas amigas que tienes para que ellas también puedan agarrar Saber Schools Arizona Network hace muchas presentaciones gratis que son sin afiliación política sin este sin fin de lucro la organización sin fin de lucro sin afiliación política las podemos hacer para para cafecitos para distritos para mesas directivas y es lo que lo que hacemos que hoy es dar la información de la historia que ha pasado en la historia de Arizona cuando se relaciona al presupuesto educativo esto de tener problemas de no tener computadoras y no tener conexión y no tener esto no es no es algo nuevo pero como les estoy diciendo de nuevo la pandemia ha enfocado una gran luz en cada problema que hay y si tenemos que celebrar los triunfos los triunfos como dice Marlene celebrar lo bueno que está pasando pero también tenemos que saber que pues a veces oímos que no las escuelas públicas están malas no las escuelas públicas son esto ok no todo es perfecto pero porque las escuelas públicas que está pasando que ha pasado en la historia de Arizona y por qué porque a veces cuando vamos cuando nuestros representantes nos dicen pues yo le di el dinero a Chiuesti le di el dinero a los distritos y los administrativos pues quién sabe pero si ves en la información en los datos Arizona tiene los costos administrativos más bajos de la nación entonces muchas veces es su culpa es su culpa y los papás no saben entonces qué bueno que estás aquí Gabi como mamá para ser como te digo embajadora a decirles a tus compañeras a otras mamás hey yo sé que están ocupadas pero préstenme 45 minutos y podemos agarrar esta información que es tan importante pero yo me pongo a hablar y se me olvida dónde estoy entonces me voy a ir con la siguiente pregunta y voy a empezar con Marlene Marlene ¿cómo pueden los líderes de las escuelas apoyar a los padres o apoyar a tus programas? los líderes ya siendo yo creo mesas directivas este y principles así que ¿cómo pueden apoyar a los padres durante este tiempo? creo que en primer lugar es escuchar a los padres para tener tener una una plática con los padres como dices tú con la mesa directiva invitar a los padres y escuchar a los padres que necesitan los padres y cómo y de allí es hacer planes creo que a veces trabajamos al revés empezamos con los planes y después no funciona no funciona el plan pero tenemos que empezar con los padres son mucho y creo que eso eso sí puedo decir que he mirado mucho localmente aquí en Arizona muchos de los distritos y hablo total de que muchos me hicieron surveys ¿verdad? empezaron primero a mirar ¿qué ocupan los papás? si abrimos la escuela ¿los papás están listos o no están listos? eso sí me gustaría decir que es algo positivo que Arizona ha estado aprendiendo ¿verdad? y hemos hecho muy bien escuchar a los padres primero ¿qué necesitan de nosotros? exacto ¿en qué se pueden ellos comprometer? ¿verdad? ¿cuánto tiempo pueden comprometerse los padres también asistir a sus niños? porque ahorita básicamente estamos trabajando como un partnership estamos un equipo los maestros los administrativos y los padres ellos ahora los padres también son parte de nuestra educación ahora ¿verdad? son maestros se están tomando el orden y estas encuestas como dices estos surveys encuestas tan importantes ¿qué necesitan? como dices tú primero hay que preguntar ¿qué necesitan antes de hacer el plan en vez de hacer el plan que nos sirva? y también a los padres contesten esa encuesta no tengan cuando les llega la encuesta contéstenla para que se puedan comunicar con el distrito lo único que es un poco triste es que algunos distritos están haciendo encuestas muchos de los distritos están haciendo encuestas pero a dos que tres algunos ahí pues hubiera sido bueno si hubiéramos tenido una dirección general para todos los distritos yo sé que mi distrito está haciendo una cosa y otro distrito está haciendo otra cosa entonces por eso como padres yo he estado en las mesas directivas a donde estamos abogando que no no podemos regresar no tenemos desinfectantes los edificios no están listos tienen que cambiar los filtros de los aires tantas cosas que ni hemos platicado sobre regresar no regresar pero tan importante como dices Marlene escuchar a los padres y también que los padres no tengan ahorita timidez y si veo que los padres se están involucrando más estoy escuchando de ustedes que si están poniéndose las pilas y ahora antes en una mesa directiva en una junta había dos tres personas y ahora hay 150 personas porque estamos hablando de vida o muerte y decisiones que estas mesas directivas antes nadie quería estar en la mesa directiva o nadie se fijaba y ahora están haciendo decisión que si regresamos o no y si son decisiones de vida o muerte a ver alguien más que quiera decir algo que pueden hacer nuestros líderes para apoyarnos para apoyarte Lupita que podrían hacer a ver si tenías un micrófono directamente a nuestros líderes educativos a nuestros líderes ¿qué les dirías? pues igual lo que dijo Marlene escuchar escuchar a los papás porque cada situación yo creo que es diferente cada casa en cada casa estamos viendo cosas muy similares pero también sabemos que hay familias que no tienen comida que no están trabajando entonces hay hogares que están sufriendo mucho más ¿verdad? entonces yo pienso que escuchar a las familias tratar de entender y pues no pues uno como persona quisiera ayudar y resolver los problemas ¿verdad? pero no es posible pero tratar de tal vez buscar los recursos que hay en nuestras comunidades para ayudar a estas familias y que ellos sientan el apoyo ¿verdad? el apoyo sincero que viene de los líderes de las escuelas y de la comunidad claro yo he sentido yo he sentido que mi distrito el superintendente la mesa directiva están trabajando día y noche para lo mejor para la mejor lo mejor de la comunidad pero cuando hablamos de recursos y hablamos de tener los recursos cuando nos faltaban los recursos y nos han estado faltando los recursos no sé si quiere alguien más decir algo Gabi o Marlene para los líderes si no me voy a la siguiente a la siguiente pregunta que es una que a ver adelante Gabi ¿qué le dirías? a ver quítale ahí el mute ¿te oye? ahora adelante no quería preguntarle a Marlene del programa de Head Start que si tienen ya que Lupita mencionó pues que cada núcleo familiar es diferente se ven muchas similitudes pero también pues hay necesidades como el caso de la comida por ejemplo yo tengo 33 años y yo no te funciono bien si tengo hambre los niños también son así el programa de Head Start tiene alguna alguna ayuda alguna herramienta que le ofrezcan a los padres ayuda de meals de comida si tienen necesidad excelente pregunta que si hay un programa de nutrición con Head Start para los niños en una sección típica que estuviéramos en la normalidad tenemos almuerzo merienda o lonche para los niños ahora durante la pandemia lo que estamos haciendo es nosotros trabajamos con nuestras comunidades con los distritos Greater Phoenix y trabaja con seis diferentes distritos tenemos que colaborar con seis diferentes distritos seis diferentes ideas pero si tenemos una coordinadora en nuestro programa que su trabajo ha sido coordinar que nuestros padres agarren comida tratar de distribuir la comida para los padres ahora lo que hemos aprendido es que los padres están en casa no pueden dejar la casa porque tienen los niños pequeños que están en la escuela y es como decir que la maestra va a dejar los niños los alumnos para ir a recorrer comida lo que estamos haciendo en nuestro programa local ahorita estoy hablando nada más de Greater Phoenix nosotros vamos a empezar a proveer comida a domicilio para papás de que hemos identificado que no pueden salir de casa o la transportación hace mucho calor no pueden caminar a la escuela local nosotros estamos distribuéndoles su comida a casa para los niños que están en casa excelente y en esto se comunicarían con Head Start y esto se puede a lo mejor nos puedes compartir un correo electrónico aquí en el chat que podamos compartir o a donde puedan agarrar información si alguien está empezando a buscar información sobre esto que sería la mejor manera de que se informara cada Head Start Program va a trabajar un poquito distinto lo que puedo dar aquel es la información de los Head Start Programs locales ¿verdad? les puedo dar la lista de los Head Start locales y ahí pueden llamar a su trabajadora local y ellos pueden darles más información de lo que están haciendo pero les garantizo que cada programa de Head Start está haciendo lo más lo diferente para asegurarnos que nuestros niños tengan comida en casa excelente y eso lo puedes compartir tú Gaby con tus compañeras y seguir pasando la voz de que si tienes hambre no vas a poder encontrarte de que están contando de uno al cien entonces estábamos platicando sobre recursos sobre el presupuesto educativo sobre esto esto que yo empecé a aprender yo no me desperté un día y dije ¿qué voy a hacer ahora? yo voy a ir a aprender sobre el presupuesto educativo no empecé como vendiendo bingo y vendiendo cookies y vendiendo galletas y vendiendo pizza y haciendo quermeses y luego me rasqué la cabeza y dije pues ¿qué está pasando? ¿dónde está el dinero? y ya empecé a abrir la cajita y la cajita está llena de muchos detallitos entonces una de estas cosas que aprendí que yo no sabía nada de esto era sobre los vales educativos entonces yo no sabía nada ni siendo maestra yo cuando tuve a mis hijos y los iba a meter en kinder yo creí que sabía todo de todo sobre la educación pero lo que aprendí es lo que no sabía y algo que no sabía era sobre estos vales educativos entonces ¿han ustedes escuchado de los vales educativos ESA Vouchers y ¿qué es su opinión acerca de ellos? y no se sientan mal si no han oído yo les puedo contar el cuentito cortito a ver este Lupita ¿ha escuchado de los vales educativos? sí sí he escuchado tampoco soy experta pero sí he escuchado que los vales básicamente si yo como mamá prefiero que mi hijo vaya a una escuela privada puedo hacerlo ¿verdad? y son son fondos públicos que se utilizan para para pagar esa 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 colegiatura ¿verdad? en una escuela en una escuela privada sí sí y estás correcta empieza así el cuento son estos vales educativos que si tu hijo tiene que calificar y hay hay formas de calificar puede ser que tu hijo tiene un IEP puede ser que tiene educación especial eres familia militar estás en la reservación nativa eres al cuidado del estado estás en una escuela DOF entonces fueron agregaron cómo puedes calificar y si tu escuela es DOF por ejemplo agarras a tu hijo o a tu hija y los llevas a una escuela privada entonces dice la gente pues ¿qué es el problema con eso? pues el problema hay varios pero primeramente cuando tú agarras a tu hijo y lo sacas y lo llevas a una escuela privada esa escuela te puede cobrar 15 mil dólares y tú nomás traes 5 mil dólares en ese vale entonces tú vas a llegar con tu vale y vas a decir estoy aquí con mi vale y te van a decir ok excelente bienvenida pero pues estos son 5 te faltan 10 mil más y a lo mejor tú vas a decir pues yo de dónde voy a sacar 10 mil pues si tú no los tienes hazte a un lado porque aquí hay otras personas que sí pueden pagar y pueden pagar la transportación que no pagamos y también si eres educación especial te pueden aceptar o no te pueden aceptar tú puedes llegar a una escuela privada y te pueden decir no gracias no te tienen que decir por qué no te van a no te tienen que dar servicios de educación especial no te tienen que dar servicios de 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 inglés como segundo idioma entonces hay muchas cosas que no te dicen con estos vales y mientras dices ok pues dos que tres vales que salen a lo mejor no es tan tanto dinero pero entre vales educativos y créditos de impuesto perdemos más de 260 millones de dólares al año del presupuesto educativo para la la escuela pública que se va a la escuela privada y quiero acordarles que las charter ya son escuelas públicas esas no si vas a charter eres parte del sistema público entonces cuando aprendí que no son dos que tres naranjitas o limones o naranjas que nos están quitando son millones de dólares de nuestros impuestos que no sabemos entonces si yo pago impuestos quiero saber lo que está pasando con soy contribuyente y tengo el derecho de saber a ver Marlene ha escuchado de los vales educativos y qué piensas sobre ellos voy a hablar como madre y como profesional ¿verdad? y voy a hablar de mi experiencia yo tengo dos hijas mis hijas tienen 12 y 14 años cuando mis hijas estaban chicas yo sí procuré los vales educativos y los pensé ¿verdad? pero ahora les voy a decir mi experiencia como madre yo manejo yo puedo irme de un lugar al otro ¿verdad? y estoy muy afortunada de que mi trabajo me da la flexibilidad de poder manejar y sacar a mis hijos de la área es eso para mí ¿verdad? pero después cuando piensas en la comunidad donde vivimos lo que estoy haciendo como madre es quitando la ayuda o el apoyo para la comunidad local hacia otra área a otra área que tal vez ya tiene la sustancia para poder tener una educación de calidad eso tenemos que pensar en los vales de esa manera a veces pensamos como padres ah pues es para mí ¿verdad? pensamos en una manera de ser egoísta es para mí es lo mejor para mi hijo yo puedo llevar a mi hijo fuera de la escuela local pero los niños de la escuela local están en su comunidad van a seguir en esa comunidad y hacemos en una parte que esos fondos se pierdan para esos niños que al último al fin de cuentas van a compartir con nuestros hijos exacto exacto Marlene gracias como dices tú este a veces no sabemos dices existe este programa excelente yo pago impuestos es mi derecho pero también Gabi paga impuestos y Lupita paga impuestos y Raquel paga impuestos y no pagaste cinco mil dólares de impuestos y lo que no sabes es que tu comunidad tú el valor de tu casa depende de las escuelas públicas si tú vives en un distrito donde las escuelas públicas son buenas el valor de tu casa es mejor si vives en un distrito que no entonces a veces es importante saber ok de dónde viene este dinero a veces decimos cuando hoy es del vale educativo en inglés se llama Empowerment Scholarship Account le traduces beca de empoderamiento dices oh es una beca llega una persona y te dice Marlene mira tus hijos están muy bien yo quiero que sean mejor aquí está el empoderamiento y tú piensas que es beca pero no es beca y es un vale no hay un arbolito de dinero donde crece y luego lo puedes agarrar entonces debemos de llamarle lo que es es un vale educativo un voucher lo cual toma el dinero directamente del fondo general para nuestras escuelas públicas y se va a la escuela privada y de ahí no podemos saber porque las escuelas privadas no tienen que enseñarnos sus libros no tienen que enseñarnos sus juntas de mesas directivas no tienen que enseñarnos entonces como yo siempre digo y vuelvo a decir yo apoyo a cualquier tipo de educación no tenemos ningún yo no estoy hablando contra las escuelas privadas son muy buenas pero si tú quieres llevar a tu hijo a una escuela privada excelente pero págalo tú de tu dinero no uses mil impuestos para pagar tus colegias y la escuela charter pues ya es parte de la escuela pública y entonces muchas veces decimos no es que la charter es otro es otro tema porque tienen diferentes reglas y ese es otro rollo para otro día pero ahorita estamos hablando de estos vales educativos ¿por qué? porque esto es parte de la historia de Arizona y podemos ver que en Arizona ni podemos algunos distritos si tienen kinder de todo el día porque ellos lo pagan lo ven de cómo pagarlo pero de distrito en distrito el estado de Arizona no paga full day kindergarten no paga kinder de todo el día o sea antes en mi distrito los papás tienen que pagar la diferencia ahorita es diferente porque no están yendo todo el día y están haciendo diferentes cosas pero ¿cómo el estado de Arizona no paga kinder de todo el día para y no importa si vives en Phoenix o Tucson o Nogales o Yuma o Algin o a donde vivas porque cuando pensamos de las escuelas privadas bueno está bien pero yo soy de Nogales a donde existen dos escuelas privadas una de primaria y una de high school que ahí las escuelas se les está deseando se les está quitando dinero a sus escuelas pero no tienen a donde llevar a sus hijos entonces este tema de los vales educativos es algo que que me interesa pasar la información para que la gente sepa realmente lo que está pasando con estos vales que empezaron como una buena idea pero han tenido mucho problema de transparencia no podemos ver a donde se están usando estos fondos y hablamos de bla 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 a ver Gaby has oído de los vales educativos y que piensas sobre esto he escuchado mediante de una vecina sobre los vales educativos para ser honesta no sabía que eran es a pesar de que yo no tengo una hija todavía en grado escolar si me como digo me concern este sobre eso vales porque es un derecho de todos los estudiantes este la educación no es un 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 privilegio o o algo que que se deba pelear por eso debe ser algo este igual para todo pero si es lo que he escuchado si me contestaron la pregunta que si mi pregunta era si tenías la opción de que si tú como padre pues obtienes ese vale educativo para tu hijo si tienes la opción de quedarte en la escuela pública o podías llevarlo a una escuela privada y pues yo no tengo experiencia todavía en eso pero si este soy producto de escuela pública y estoy muy de acuerdo pues que que haya más fondos para las escuelas públicas y al llevárselo pues a las escuelas públicas pues que como tú dices no se sabe que se hace con el dinero exacto exacto gracias y mencionaste varios temas muy importantes la educación no es un privilegio es la educación es lo más importante que necesitamos para tener una democracia sana y realmente si estás en la escuela pública no necesitas un vale porque la escuela no es de paga y la escuela pública si tiene cupo aunque ese no sea tu distrito si tiene la escuela pública te tiene que aceptar a cualquier estudiante que llegue a su puerta aunque no sea si tienen cupo tienen que aceptarte y en la escuela privada y en la escuela charter no entonces no estamos jugando con las mismas reglas cuando hablamos de la competencia entre escuelas públicas privadas y charter porque no están jugando con las mismas reglas de transparencia de aceptar a estudiantes de certificar maestras de cómo gastan tantas cosas que dicen ah pues la competencia es competencia y las escuelas van a hacer competencia bueno pero a la escuela pública le pusiste una ancla y a las otras no entonces hay que compartir esto para cuando alguien diga ay no la escuela pública es un pochinero ay no yo no quiero llevar espérame espérame bueno si va a ver tenemos muchos éxitos queremos que los padres también hablen de estos éxitos como decía Marlene como decía Lupita de estos éxitos que están teniendo y decir si hay fallas en las escuelas públicas ¿por qué? si les están desviando 264 millones al año y eso nomás fue en 2019 antes de la pandemia imagínate qué tanto nomás les ha faltado entonces es bueno que tengamos estas conversaciones para poder platicar con nuestros vecinos porque a veces tenemos vecinos que dicen no vivo aquí no tengo hijos o no ya mis hijos crecieron adelante Marlene ¿qué nos dices? me gustaría estar en el punto que se está hablando de los servicios ¿verdad? también de los vales tenemos que hablar también de la de la ecobolicación de educación se está hablando de los requisitos es muy importante también notar de que a veces tenemos niños que necesitan más ayuda en la área socio emocional ¿verdad? es fácil de quitar a un niño de una beca ¿verdad? decir oh sabes que no te podemos ofrecer lo que ocupas vete para atrás a la escuela pública porque no requieren ellos seguir a darles a esos niños necesidad atención especial o acomodarlos en la escuela ahora las escuelas públicas tienen que asistir y atender a esos niños también los niños han descapacitados si tienen un problema de habla necesitan un poquito más de atención las escuelas públicas están requeridas por el estado de dar minutos de terapia las escuelas que son de pago no son requeridos y puede ser que a los niños también les haga falta un poquito más de los resources que necesitan para poder seguir su educación pues otra parte que me gustaría compartir hablando de lo que está hablando tú es tener eso en conciencia si algo llega a pasar con el niño y agarran una beca la escuela privada puedes decir sabes que este no es el lugar apropiado para tu hijo si a cualquier momento la escuela privada o charter te puedes decir sabes que no está funcionando esto para nosotros no estamos casando el estudiante obviamente puede regresar a su escuela pública pero dependiendo de cuántos días ha estado en esa escuela el dinero se va a quedar en la escuela privada y la escuela pública lo tiene que aceptar y no está recibiendo fondos y por eso estamos viendo que estamos 49 en la nación en lo que gastamos por estudiante o 49 en la nación en lo que le pagamos a las maestras 50 hablando de cosas sociales y emocionales ahorita en Arizona tenemos 924 estudiantes por un consejero o sea cómo puede un consejero darle servicio a 924 estudiantes durante una pandemia es imposible antes de la pandemia estábamos ya críticamente falta de de fondos porque nuestros legisladores han escogido hacer cosas diferentes y no darle prioridad a la educación entonces por eso hacemos las charlas por eso nos juntamos como madres como porque somos una red somos la red que trabajamos juntos colaboramos ahorita más que nunca para decir no queremos y les exigimos que nuestros programas de educación sean de calidad para la gente de todo el estado de Arizona no nomás los que viven en el condado de Maricopa a donde hay más dinero entonces este yo sé que se nos está acabando el punto el tiempo Lupita nos vamos contigo nada más quería comentar que yo en lo personal sufrí por los recortes ¿verdad? de presupuestos cerraron una escuela aquí en Tucson en una área de muy bajos recursos entonces fue algo desastroso para la comunidad nunca se me va a olvidar un comentario que dijo una señora que lo más triste de lo que cuando cerraron esa escuela era no escuchar las risas y el ruido que hacían los niños cuando salían cuando salían a jugar cuando salían afuera o sea mataron el corazón de esa comunidad y luego el programa preescolar que antes era PACE también sufrió muchos recursos y Marlene ha de conocer el programa PACE era un programa muy parecido al de Head Start donde los niños iban cuatro horas diarias al salón pero era era un componente con los padres entonces teníamos talleres hacíamos visitas en casa era un programa muy entero ¿verdad? y ya no existe ese programa también por los recortes a los presupuestos exacto entonces ahora el programa preescolar que tenemos es bueno estamos tratando de hacer lo mejor posible pero no es el ideal y hacen lo mejor que pueden con lo que con lo que tienen entonces un padre ve la escuela por afuera dice pues tienen luz tienen aire acondicionado los camiones están bien pero no saben que los padres están donando Kleenex y cinta y YP's y están donando marcadores y las maestras no vamos a decir cuánto gastan las maestras de sus fondos personales entonces también les voy a mencionar brevemente que cada vez que ves un bond en override cada vez que ves un bono y anulación que están tratando tu comunidad de pasar esto es para recuperar la diferencia que no les da el Estado si tu distrito puede pasar este bond en override es una campaña se le tiene que dar atención se le tiene que invertir dinero tiene que haber padres que hagan la campaña entonces puede tu distrito recuperar lo que perdió pero si vives en un distrito donde los padres están trabajando día a día para poner comida en la mesa que no a lo mejor hablan el idioma no se sienten a gusto las comunidades que necesitan más del dinero tienen más dificultad en pasando estos bonos y anulaciones y las escuelas sufren cuando no nos pasan por 200 votos por 200 votos porque la gente no sabía y entonces todo esto que estamos haciendo el estado de Arizona debe de estar pagando esto porque antes de irme les quiero mencionar que la constitución de Arizona dice desde que nos formamos que Arizona tiene que proveer un sistema de educación de calidad y equitativo para todos entonces cuando yo oí eso fue cuando dije eso no está pasando Raquel tienes que ponerte las pilas y empezar a pasar la información de que ya hemos estado muchos años calladitos sentaditos ya vimos lo que ha pasado en estos años con las maestras que también se han despertado que también se han organizado trabajando juntos podemos hacer una diferencia escogiendo y votando por gente que realmente apoya la educación pública entonces nos vamos a ir vamos a turnarnos a ver para decir las últimas cosas que queramos compartir antes de irnos empezamos con Marlene simplemente gracias Raquel por invitarme fue un placer estar aquí y compartir con la audiencia es simplemente recordar que los años son importantes y lo que sea de los padres que los padres se involucren que hablen que pidan que pregunten involúquense es todo es muy importante ¿verdad? porque a veces esperamos y decimos es que la escuela no hace esto es nuestra es nuestra obligación pedir lo que queremos en las escuelas así es y comunicar no tener miedo de que ay no no puedo hablar porque qué pena no usted dígale lo que está pasando y sepa con quién hablar sepan con quién hablar quiénes son los administrativos de ese programa ¿verdad? siempre hablamos con las de la cafetería pero decimos no tenemos que saber quiénes son los que hacen los campos dónde tenemos que alzar la voz en una manera respetuosa y pedir lo que necesitamos para nuestros niños así es muchísimas gracias Marlene a ver Gaby qué nos dices antes de despedirnos primeramente gracias por la invitación me han contestado muchas preguntas muchas muchas preguntas acerca de lo que me me preocupaba un poco porque yo decía si lo estoy pasando aquí un poco difícil con una infante con una toddler me imagino esos padres que están con niños en edad escolar mi mi mensaje es que nunca es muy temprano para involucrarse en la educación de sus hijos es bien importante así como cuando usted le está algo raro en el recibo de la tienda de lo que compró así mismo se deben involucrar con con la educación de sus hijos es un derecho no es un privilegio o o algo que que te debe ganar si te lo merece es un derecho y todo el mundo todos los padres deben estar involucrados exacto Gaby muchísimas gracias me voy por Lupita si tengo una pregunta después de Lupita voy a contestar tenemos algunas preguntas que que si vamos a contestar antes de irnos Lupita que nos dices pues igualmente gracias por la invitación ha sido un placer estar aquí con ustedes y y pues que puedo decir que estamos en esto juntos ¿verdad? y y y uno como maestra como mamá también que ya he pasado por por escolar y por y por primaria se pondrá ahora ahora en la universidad es seguir trabajando con esos papás y seguir como dice Marlene darles las herramientas de pregunte averigüe y y y los que no lo hacen uno yo como maestra asegurarme ¿cómo te puedo ayudar para que lo hagas esa pregunta o averigües? ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué puedo hacer? tú dime ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué puedo hacer por ti? exacto ¿no? colaborando siempre como dices colaborando exactamente siendo flexible y entender porque cada situación es diferente cada hogar es diferente así es y antes de contestar ir con esta pregunta quiero decir que que la organización de Saber Schools Arizona Network está aquí quiero mantener contacto con ustedes queremos ser un recurso para sus familias hoy y en el futuro para cualquier cosa que les podemos ayudar entonces yo las voy a usar a ustedes como recurso y ustedes nos usan a nosotros como recurso pero tengo una pregunta aquí dice que es mamá de una hija de 28 meses y que si existe algún programa estatal de educación virtual para niños de menor de 3 años o que si tiene que esperar hasta los 3 años para meter a su hija a un programa como Head Start so antes de los 3 años ¿existe algo? se llama Early Head Start Early Head Start pero también también está Early Head Start y está también tenemos en Tucson tenemos en Phoenix en todos los lugares Flat Stab Norales tenemos que hay programas que son Early Head Start también tenemos Migraine Head Start para los papás que también cosechan también hay Migraine Head Start hay diferentes programas en el chat aquí si puse la página para poder localizar un Head Start cerca de ustedes en ese pueden ponerse su código postal y allí pueden buscar Early Head Start Head Start o Migraine Head Start está localizado en los de ustedes ahí les están compartiendo el enlace de Greater Phoenix Urban League y Early Head Start Migraine Head Start para las familias migrantes fabuloso excelente información este bueno de nuevo les doy las gracias a ver Lupita solamente quería comentar que aquí en Tucson y creo que también en Phoenix hay un programa que se llama Make Way for Books es un programa que está trabajando con familias desde la infancia hasta que entran aquí y es un excelente recurso para familias especialmente ahorita que estamos todos en casa excelente Make Way for Books Muy bien también habíamos antes compartido Read Better Be Better que también es un programa aquí en Phoenix que da libros y si tuve algunas preguntas sobre servicios de educación especial en las prepas que no pude contestar pero pero si me voy a poner en contacto con estas familias si tienen preguntas un poquito más específicas pero de nuevo les quiero dar muchísimas gracias por compartir su tiempo por compartir su información tan valiosa con nosotros Saber Schools Arizona Network va a seguir trabajando para mejorar el sistema educativo de Arizona y les damos las gracias a ustedes por trabajar con nosotros que tengan muy buen fin de semana y gracias de nuevo Gracias Adiós